Entrevista, Fórmula Noticias Morelos. Todos somos noticias. Tres de la tarde con cincuenta y tres minutos. Agradezco mucho, nos tome la comunicación telefónica al secretario de gobierno, Matías Quirós. ¿Cómo le va, secretario? Qué gusto saludarte. Liliana, qué gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas y abusando de la confianza, enviar por este medio un fraternal saludo a todos, a toda la población de Morelos, que haya tenido una noche buena, extraordinaria, y una mejor Navidad. Muchísimas gracias, secretario. Bien, pues desde el inicio de este espacio informativo hemos comentado un tema que llama muchísimo la atención porque hoy el ayuntamiento de Cuernavaca y de manera específica, el alcalde Cuauhtémoc Blanco dice que se cesa el convenio con el mando único. ¿Es esto posible, secretario? ¿Cómo va a operar ahora la seguridad en la capital del estado? Bueno, decirte con toda claridad, Liliana, que la seguridad pública de la capital del estado se encuentra bajo responsabilidad del gobierno estatal. Así de claro. Existe un convenio que aterriza un decreto que el gobernador emitió en el mes de enero, pero ningún convenio puede estar por encima de un decreto emitido por el ejecutivo del estado. Así es que hoy por hoy la vigencia del decreto se mantiene y desde luego la seguridad pública sigue siendo responsabilidad del ejecutivo del estado. Consideramos que este debate está agotado y desde luego en esta dinámica mantenemos esta responsabilidad de tal manera que todos los servidores públicos elementos de seguridad y tránsito deben de mantener su estrecha coordinación con el secretario de seguridad pública, el señor Abarca, a texto de salvaguardar lo que el decreto establece desde enero de este año. Entonces, prácticamente no puede desconocerse un convenio asignado, secretario? No, no puede. Desde luego que el convenio está autorizado por, en su momento, como lo estableció el gobierno municipal, fue firmado por el señor presidente, pero con la aprobación del cabildo. Hoy por hoy no hay aprobación del cabildo en ese sentido y me parece que el presidente municipal también está pasando por alto esa discusión interna al interior de su gobierno municipal. Entonces, ¿podemos nosotros interpretar esto como una postura individual y que mantendrá las condiciones de seguridad como en los últimos meses, secretario? Se mantienen las condiciones de seguridad, Liliana, y desde luego que el presidente municipal es el ejecutivo, y el ejecutivo municipal está mandatado por las decisiones de su propio cabildo. Bien, tendría entonces que convocarse a una sesión de cabildo y ustedes han ordenado entonces a quien es responsable de coordinar a la policía de Cuernavaca a mantenerse dentro del mismo esquema. En una estrecha coordinación, se mantener parte de novedades como siempre se ha estado manteniendo con el presidente municipal, informándole cuáles son los objetivos, las tareas a desarrollarse durante día con día, efecto de que si el presidente municipal esté debidamente informado de esa estrecha coordinación, y desde luego la instrucción al secretario de seguridad pública, no solamente es mantenerse estrechas de información con el alcalde, sino coordinarse también de manera permanente con las fuerzas federales, cuando así sea necesario. Secretario, independientemente de la postura que entendemos por cuestiones de legalidad, ¿ustedes buscarían un acercamiento otra vez con el alcalde para hablar del tema mando único? El gobierno del estado, Liliana, siempre ha mantenido esta actividad proactiva de mantener los canales de comunicación abiertos con el gobierno municipal. El tema de seguridad pública no es un tema que se puede improvisar o sujetarse a situaciones de ocurrencia. Tenemos que trabajar de manera coordinada los tres niveles de gobierno, los tres poderes, a efecto de que en todo momento salvaguardemos la integridad y la seguridad de los ciudadanos y ofrecer en la combinación de recursos, los mejores resultados posibles. Sin duda hay una lectura política en este tipo de decisiones, secretario. ¿Cuál sería el llamado desde su papel como encargado de la política interna a la autoridad municipal? Actuar con prudencia, con responsabilidad y que ese equipo jurídico informe todos los alcances de una decisión de esta naturaleza. Me parece que un presidente municipal no solamente debe escuchar algunos actores, debe escuchar todas las voces jurídicas para poder actuar sin responsabilidad. Hoy la seguridad pública es tarea de todos los niveles de gobierno y el gobierno del Estado asume lo propio por seguridad de los morelos. Secretario, en un escenario en el cual se echara hacia atrás el convenio del mando único, serían muchas las desventajas para los habitantes de la capital de Morelos. Mando único es una estrategia, Liliana. Una estrategia donde el municipio y el Estado se coordinan para establecer una operatividad y una respuesta ante la presencia de cualquier hecho delictivo. El gobierno municipal tiene un ámbito de competencia y desde luego los recursos que maneja el municipio se coordinan con los recursos que maneja el Estado, tanto en lo financiero como en la operatividad, para brindar mejores resultados. En Cuernavaca hemos logrado reducir de manera importante delitos como el secuestro en un noventa y ocho por ciento, la extorsión en un noventa por ciento, y el homicidio doloso en un dieciocho por ciento. No porque lo digamos nosotros, Liliana, son resultados que están dentro del Sistema Nacional de Seguridad, donde tenemos que recortar cotidianamente la entidad federal, la entidad estatal a la aceleración. Por ello, la oportunidad de combinar esos recursos y este esfuerzo de manera coordinada es fundamental para dar tranquilidad a todos los capitalistas. Ok, entonces, secretario, para tranquilidad de quienes habitan en Cuernavaca, ¿se estaría buscando, desde luego, la permanencia de esta estrategia en la capital morelense? Se necesita, bueno, hoy por hoy, la estrategia está garantizada y desde luego, mientras el decreto siga vigente, no hay discusión al recorte. Legalmente sigue vigente, para reiterar entonces. Sigue vigente el decreto emitido el tres de enero de este año. Bien, y había una fecha de renovación del decreto porque, bueno, la referencia que se hacía esta mañana desde el ayuntamiento es que lo concluirían antes, ¿tiene fecha de conclusión? No, el decreto no tiene temporalidad, por eso es muy importante que el señor presidente municipal de Cuernavaca se informe con oportunidad. Bien, agradezco mucho nos haya tomado la comunicación y sus respuestas a estas cuestionantes, porque usted bien ha dicho, secretario, el tema de seguridad es muy sensible, no solo para todos los habitantes de Morelos, en México en general, y bueno, le agradecemos nos haya tomado la comunicación esta tarde. Como siempre, Liliana, con el deseo de poder platicar con todos los morelenses y desearles que el dos mil diecisiete sea un año pleno de éxitos. Muchas gracias. Igualmente para usted, secretario, un abrazo, muy buena tarde. Saludos a todo el grupo formular. Gracias. 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 Gracias.